Sábado de Vox Véamonos a ver cual se cansa primero Se están pegando una chinga Que bobole, que bobole aquí enfrente del carro Que bobole Bien, llamadito de Vox Vámonos Que pura de puta madre Hey! Órale, órale Pelea su casa A la madre Chípido A la ve Están pegando una chinga Vámonos No, no... No, no... No, no... No te metas con mi cúcu, no te metas con mi cúcu, yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cúcu, si me pongo pantalones y me golpeo detrás, nunca faltan los mirones como tú y los demás. No te metas con mi cúcu, no te metas con mi cúcu, si te metas con mi cúcu. No te metas con mi cúcu. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!